Yo digo lo que pienso en cualquier lugar y no me importa nada a quien pueda molestar No soy tan fácil de llevar, si quiero que me quieran lo sé Si tú me quieres y si quieres... ¡Feliz 15 de 4! Una mujer normal Quiero aguantarte y solo espero devueltar todo lo que te doy Que queme de todo lo que yo quiera Quiero entender, debo saber que no voy a encontrar Al hombre que siempre soñé sin ponerme a buscar Es cierto, lo acepto, tal vez debo cambiar Y aunque quiero ya no puedo volver a empezar No soy tan fácil de llevar, si quiero que me quieran lo sé Si tú me quieres y si quieres que te quiera Debes saber que soy una mujer normal Que no da vueltas y solo espero devueltar todo lo que te doy Y me hagas sentir como una princesa Es parte de la vida, perdés alguna vez Mañana es otro día y todo va a ser bien Pero te juro amor, voy a encontrarte Nunca es tarde Si tú me quieres y si quieres que te quiera Debes saber que soy una mujer normal Que no da vueltas y solo espero devueltar todo lo que te doy Y que me da todo lo que yo quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera Si tú me quieres y si quieres que te quiera I used to think one day we'd tell the story of us How we met and the sparks flew instantly And people would say they're the lucky ones I used to know my place was the spot next to you Now I'm searching the room for an empty seat Cause lately I don't even know what page you're on Oh, a simple complication Miscommunications lead to fall out So many things that I wish you knew So many walls up I can't break through Now I'm standing alone in a crowded room And we're not speaking And I'm dying to know And I'm dying to know Is it killing you like it's killing me Yeah I don't know what to say Since the twist of fate When it all broke down And the story of us Looks a lot like a tragedy now Next chapter How'd we end up this way See me nervously pulling at my clothes And trying to look busy Then you're doing your best to avoid me I'm starting to think one day I'll tell the story of us How I was losing my mind when I saw you here But you held your pride like you should have helped me Oh, I'm scared to see the ending Why are we pretending this is nothing I tell you I miss you but I don't know how I've never heard a silence quite this loud Now I'm standing alone in a crowded room And in a night's way I'm so happy because I've heard the passage I was standing alone in 15 years And I'm loving market events I'm worth talking about event I'm worth calling him I'm loving market events Question about family Question about family Question, from each moment Question, what is life Question, what is life Gracias.